¡Hola! ¡Cumbia! ¡Póngale! Somos ovejas escarreadas, sin reballos y pastor No entendemos de tempranza, ni de esencia, ni razón Si sabemos lo que es bueno, lo que es malo, es mejor No nos apagan la llama más fácil de hacer varón Y nos tratan de intratarles, luego gritan ¡Oh por Dios! Aunque siempre sea lo mismo, no me aburro ni Dios Celebrando siempre algo, no importando la ocasión Ni acortemos con huevadas, ¡Más seguimos! ¡Azúcar! ¡Arriba! 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 ¡Sabor! ¡A la tierra de los vivos se vienen a pasarlo bien! ¡Si quieres amargarte, entonces hazlo! ¡Pero hey! No nos vengas con tu mierda, no queremos ni saber Si ahora vienes a quejarte, no esperes interés Nunca respetamos nada, no tenemos ni porqué Jamás nada, jamás nada, nada, nada que perder Pero siempre hay esperanza para quien quiere emprender A pasarlo bien, un rato, un paso siempre hay que encender ¡No! 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 Saltando Palmas Y viene, y viene A gozar Tequila Y viene, y viene Tropa Y son sacasin